Hey que tal amigos sean bienvenidos una vez más a esta que es Ura Humana MX Pónganse cómodos vamos a tener un programa bastante interesante y es que Scott Ritter va a desmenuzar muchas de las situaciones en donde pues bueno Él como inspector de instrumentos de democratización masiva de las Naciones Unidas tiene que decir sobre esta amenaza que ha palanteado este ministro en Israel Donde que tal si utilizasen instrumentos de democratización masiva precisamente en Gaza Obvio por temas donde detrás hay grandes intereses para poder tener todos los gases ¿Cómo se le puede decir? Disculpenme pero hay gran cantidad de gas natural en esta zona Y obviamente aquí es donde están desplazando esta división es muy importante Vamos a ir viendo por donde va pero no hay que perder de ojo esta situación donde ya tiene a todo el mundo con una reacción bastante fuerte En el sentido de la condena a Israel por el tema de utilizar estos instrumentos Solo por decirlos y por de cierta manera confirmar lo que pues prácticamente todo mundo da por hecho Que ellos efectivamente y como lo ha dicho Netanyahu en su momento tenemos instrumentos de otras capacidades obviamente para disuadir Y es esto Así que vamos a ver se los voy a doblar al español amigos y espero que pongan atención Clayton Morris con Scott Ritter Y a todos estos pequeños que se han torcido en Gaza Ya van cerca de 4 mil de acuerdo Al ministro de salud de Palestina Y más de 10 mil personas que se han ido de este mundo por parte de lo que ha causado Israel Y todos estos golpes aéreos que ha estado dando Miren esto ¿no? El tema de la vista satelital como era y como han dejado precisamente partes donde en el mundo han sido donde más concentración de gente hay En esta parte de Gaza pues hay 2 millones de personas Miren eso Prácticamente están eliminando casi todo lo que existía Antes Y lo que se ve ahora ¿no? Miren las imágenes satelitales Y el ministro de herencia de Israel ¿no? Decía que pudiesen lanzar un instrumento de democratización masiva en Gaza Y era una posibilidad Y ojo Lanzarlo sobre civiles amigos En el mundo solamente ha existido un país Que ha hecho esta situación Estados Unidos El que tutela al mundo De que nadie más tiene que tenerlas De que nadie más Cuidado porque van a lanzarlas sobre civiles Los únicos que las tienen y que las han utilizado En población civil Son ellos Y todo lo que estuvo involucrado en estos ataques de bad hombres Del 7 de octubre Y son sus palabras ¿no? Donde miren ahora lo que hemos tenido Ya 4000 pequeños que se han ido Y donde bueno Es parte de esto ¿no? Pero vamos a desempaquetar esto porque Hay que mover las piezas un poco más para entenderlo Así que nuestro inspector de instrumentos de democratización masiva Este Scott Ritter Scott Este Agradecido de tenerte aquí en el show Muchas gracias por tenerme Así que los oficiales israelíes están diciendo hoy en día Y no son mis palabras ¿eh Scott? Los oficiales israelíes han llamado al día de hoy De que ya están al tanto de estos civiles Estas víctimas Y que ellos como lo mencionan Sus palabras ¿eh? Son las tragedias de la guerra También han dicho Que están respondiendo A estas operaciones de expansión en Gaza Y que son necesarias Para poder destruir a Hamas Después de lo que pasó En Octubre 7 Así que 4000 pequeños Hay que hablar de esto De los números Pero antes ¿Tú sientes que Es creíble ese número? Porque lo que la gente ha estado viendo Obviamente en línea Es ¿Cómo podemos creer En las autoridades de salud De los palestines de esto? ¿Acaso te suena correcto ese número? Para tus propias fuentes Y donde en general Ya hay un poco más de 10 mil En estos golpes israelíes Oh, discúlpenme Ya quito esta cochinada de los anuncios Ahí está Mira, claro que el número Suena bastante bajo Para Ojo En este número, amigos Y esto es muy importante Recalcar No se están contabilizando La gente que está Obviamente perdida, ¿no? Porque Una cuestión es Los cuerpos que han estado recuperando Pero yo traes Y los que están debajo Vieron ustedes La ciudad destruida, ¿verdad? Esto es lo que falta Son los cuerpos que han estado contabilizando Y hay Decenas de miles más Que están perdidos Amigos Dos millones de personas Y mira Muchos de los edificios Están ya prácticamente Convertidos en escombros Y por todos Esos estadounidenses Que están por ahí Que están ahí, ¿no? Cuando marchan y demás Y ah, lo que ocurrió el 9 Ya saben qué Ustedes saben Lo difícil que ha sido Sacar los restos Cuando Bueno El parque de los escombros Y esto es lo que Lo que está pasando Es un crimen De intervención Por la democracia Inimaginable Por el nivel Y la escala Y esto es inimaginable Y amigos Está enfrente de nosotros Chicos Chicos Por favor Eso de ser Prácticamente Devastando Toda una ciudad ¿No? Bueno Estos Llenos Todos estos Vecindarios Llenos de civiles Ese es uno De los actos Más despreciables Y esto es Es algo Impredecible Y ojo Volvamos a 2006 Donde se había articulado Esta misma política ¿Por qué El mundo Apenas está Despertando Al hecho De que Se ha hecho Oficial Esta Política De estar Castigando A esta población Civil Sobre una entidad Con la cual Han estado Pues Altamente En desacuerdo Donde En 2006 El comandante De las fuerzas Israelias Cuando estaba Luchando Con Hezbollah Donde ellos Decían Que era el principio De Daewal Y este era Un vecindario En el occidente De Beirut Donde Israel Prácticamente Lo devastó ¿No? Lo dejaron Completamente Plano Porque ellos Habían dicho ¿Y sabes qué? Ellos van a pagar El precio Por Hezbollah De haberse atrevido A estar en contra Y poner Estas tropas En el terreno Y donde no podían Tener una lucha Justa Estaban Desarmados Soldado Contra soldado Ellos no lo podían Hacer Porque si lo hacían Ellos iban a perder Y la única manera En la que pueden ganar Es Colectivamente Castigar A esta población Civil Y Obligarlos De esta manera A que se rindan Y ojo No funcionó En 2006 Cuando instituyeron Este principio Del Daigua En Gaza Por primera vez En 2010 2014 2018 2020 2021 Y ahora 2023 Esta siendo Ya Esto se esta Volviendo Para siempre Y donde Son Los maximos Eliminadores De la historia Moderna ¿No? Y punto ¿No? Esto es lo que dice Scott Reeder A ver Lo que estamos Teniendo ahora Es Lo que ha estado Poniendo Su ministro De la herencia De Israel Donde Netanyahu Lo ha suspendido Por haber Dicho eso De que iban a lanzar En Gaza Este instrumento De democratización Masiva Eso no Nada más Fue un error De su ministro Sino Es parte Del sentimiento Que muchos De ellos Han estado Teniendo Y me he enfocado En muchos De los israelíes Que me han dicho Específicamente Que ellos sienten Exictamente De la misma Manera Amigos Yo una vez más Les digo Por favor No se trata De ponernos De lado De ninguno Así en el sentido De que Como si fuese Un partido De fútbol Sino del lado De la humanidad De la paz De que esta situación Se acabe ya Amigos Independientemente De la opinión Ya sea religiosa Teológica Como sea Política Y demás Aquí está en juego Gran parte Del futuro De la humanidad Porque esto Puede escalar A niveles Que pudiese ser La tercera Entonces Mira lo que dice Aquí Clayton Morris Donde No Muchos de ellos Se sienten Tal y como Lo que está Comentando acá Este ministro De la herencia O el de la defensa Mencionando que Pues eran Animales humanos De esta manera Es algo Inaudito Que si se tratase De otro movimiento En otra parte Del mundo Incluso Ya cuando hablan De Rusia De China De Corea del Norte Vaya Son los devoradores Del mundo Pero Y donde están Las imágenes En realidad Cuando Lo que vemos Ahora a diario Y del otro lado Mira Todo se hace En los principales Medios de comunicación Miren Entre Hamas Y los palestinos En su mente Y donde sienten Que no hay solución Pero su destrucción Y la eliminación Total de Gaza Y esas son sus palabras Las que nos han estado Diciendo De ello ¿No? Bueno Disculpa Déjenme quitar Esta porquería De Anuncio Ahí está Mira la única cosa En lo Que En lo que Estamos viendo De suministro De la defensa Y es obviamente La existencia De este programa Nuclear De Israel Y ojo Eso es lo que Lo mete en problemas No por articular Que esté en favor Y dice Mira esta es la Política oficial Ya De los israelíes En este caso De borrar ¿No? Nunca se metió En problemas Por ello ¿No? ¿Por qué? Y esto es donde dice A ver En todas las redes sociales Tan solo El hecho de hablar De una cuestión Similar a esto Que están proponiendo Pues obviamente Es el sentido Para Pues quitar Arte la plataforma ¿No? O sea Porque eso es Enaltecer cosas Que no se debería Amigos Nada más Para que vayan poniendo En contexto Esto que se viene Y yo por favor También les pido Amigos Por favor A ustedes Si me pueden Apoyar en este canal A través de mi Patreon Se los agradeceré Porque bueno La plataforma Me ha castigado De aquí Hasta enero Así que si puedes Apoyarme a través De www.patreon.com Diagonal La granjumana MX Se los agradeceré De todo corazón Miren esto Y todas estas cosas Donde su ministro De la defensa También está Comentando Las mismas cosas Que les decía Donde dice Las mismas cosas Una y otra Y otra vez Donde si no toman La ventaja De todo esto Que están aventando Donde les dicen Sabes que Muévanse Hacia el sur Entonces Si no te mueves Vas a ser tratado Como un combatiente Enemigo O sea Váese para acá Y que le hicieron En esta carretera La gente Que iba por ahí Les rociaron Democracia También Y esto es Una abierta Violación Al derecho Internacional ¿Por qué Los Estados Unidos Quieren continuar Teniendo estas Relaciones Diplomáticas Esto en las palabras De Scott ¿No? Más atrás Más adelante De todo esto Porque Miren todo esto Cómo se están Comportando De esta manera Y seguimos Teniendo De estas Relaciones Donde no están Teniendo ninguna No están llamado A cuentas Y ellos Deberían de pagar Por esto Porque Literalmente Han Y en palabras De Scott Reader Comprado Al Congreso Ustedes vean Bernie Sanders Que supuestamente Uno de los personajes Que debería Que se decía Muy en pro De la paz Y demás Pero en este sentido Ni siquiera Él Ustedes han visto Todo tipo de figuras Incluso Joran Pearson Que construyó Su carrera En base A cuestiones Para que no se Repitieran Hechos Como los de La segunda Gran intervención Por la democracia En donde llamaba La paz A cuestiones Donde evitar El fascismo Y todo Y ahora en este caso Ya vemos De que lado ¿No? Donde de cualquier cosa Que están aquí Dicen Es antisemitismo Donde Netanyahu Abiertamente Está fanfarroneando Sorca de esto Donde la APEC Donde estas relaciones Públicas De los asuntos Este Israel Y su lobby Pro israeli Que está ya Completamente Dentro de Washington D.C. Abiertamente También han estado Alardeando de esto Y el congreso Donde El jefe El jefe Del director Del congreso El speaker Of the house En su primera Presentación A la nación Donde Ante el congreso Estaba para Dispuesto A resolver Se necesitaban Muchas cuestiones Donde el País Está en muchos Problemas La primera Cosa que hizo Fue Dinero Para Israel O sea Oye Hay un Sin fin De cosas Que ya hemos Analizado En este canal Y la primera Cuestión Fue en este caso Así que Aquí estamos Con ellos Comportándose En la manera Peor posible Y no hemos Dicho Nada O sea Que vergüenza Para nosotros Esto es Sabemos Y ellos Nos dijeron Lo que iban a hacer Esto no es Algo que no Tenga precedentes Es lo que Hace Y es lo que Estamos haciendo Y mira Nuestra administración Y de manera Aquí no Porque Kamala Harris Salió y dijo En un video De instagram Que decía Donde si Nos vamos a asegurar De que se estén Manteniendo Y protegiendo A los civiles Y asegurar Vamos a monitorearlo Y asegurarnos De que se protejan Los civiles Y esa es una Preocupación Nuestra Y lo he escuchado Por un número También De los miembros De la administración Biden En el departamento De estado La semana pasada La misma cosa Lo decía Donde somos Confiados De hacer Que Israel Se asegure De que los civiles No vayan a salir Heridos Y eso es Todo lo que tienes Que saber Ya sabes Ya salió Kamala Harris Que está confiada De que ningún civil Va a ser dañado Y miren los números Ahora Otra vez Ah caray No es posible Ya se dan cuenta Les puse En cada dos minutos Si seguimos Volando Con estos aviones C-17 Y donde están Ya utilizando Las fuerzas aéreas Donde pues Prácticamente Los que les proveímos Es para eliminar A todos estos civiles Kamala Harris Está mintiendo Está en una hipocresía Y cada movimiento Que hace Es una mentira Joe Biden La misma cuestión Y te puedo garantizar Esto que Algún día Los archivos Que sean desclasificados Vamos a ver La hipocresía De esta administración En una visión ampliada Detrás Bambalinas Donde te garantizo Que estas conversaciones ¿Cómo pudieron hacerlo? O sea ¿Cómo se volvieron locos? Salvajes Ya sabes Donde no No escuchaba A nadie Y donde Oye Kamala Claro que pudiste Haber hecho algo Y haberle dado Asistencia Lo único que hiciste Fue darle asistencia En Israel Y donde Diciéndoles a ellos Sabes que Ningún otro avión Tiene que Aterrizar A menos de que Hay un cese Al fuego Y durante este cese Toda la ayuda humanitaria Debe de entrar Dentro de Gaza Y donde La delegación Americana O bueno Estadounidense Debería de entrar Y ya Tomar Todo esto Para que no Se siga poniendo Como objetivos Y no vas a volver A lanzar Otro instrumento Democrático Hecho en Estados Unidos Usando A nuestros Aviones Hechos en Estados Unidos En Gaza Hasta que Personalmente Nosotros Lo aprobemos Y si no te gusta Estamos Ya terminamos Contigo Eso es lo que Se le llama Liderazgo Pero no lo estamos Haciendo Por todos estos Que están en el Congreso En el bolsillo De ellos Y ojo Ojo con Clayton Morris Sus palabras El tono De voz Se anda Con mucho 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 Cuidado Ahora Estamos aquí Donde Hamas No está siendo Destruido Y cuando va a pasar Esto Cuando se sientan Que ya están Teniendo una operación De israelí Ya Donde digan Ya tenemos a Hamas Y esta semana Teníamos estos oficiales Miren esto Están ya Delineando Los pasos Para que israel Reduzca Las víctimas Civiles Donde Todo este tema Del rocío Democrático El pentagon Donde israel No se ha acercado A los líderes De Hamas Así que New York Times Está haciendo El trabajo sucio De la administración Biden Biden Donde Donde No están Ni siquiera Cerca De terminar Esta operación Y tienen que ir Dentro De los túneles Puedes Hablarnos De esto De la estrategia Y todas Todas estas fuentes Que están Ya filtrando Todo esto Como el New York Times Y donde dice Oye jamás Sigue allá afuera Mira es interesante Hablar acerca De esto De las fuentes Seymour Hersh Que Un amigo mío También Que ha estado Publicando Todas estas piezas Pero Donde Prácticamente Están diciendo Como si jamás Estuviese perdido Que su liderazgo Ha estado Ya perdido Que El tema De las Suministros De comida Ya está Pudriéndose Todos Están sofocando Por la falta De oxígeno Y esa es Una fuente Que ha estado Hablando Con Seymour Hersh Pero está Equivocada Jamás Si la gente No entiende Esto Esto De la Deconstrucción De lo que Ocurrió El 7 de octubre Jamás Es una Organización Más Fuerte Y mejor Y capaz Y profesional De lo que Se le ha dado El crédito Antes Pero cuando Tenemos acá Este tema De octubre 7 Esto las palabras De Schorrier En una de las Operaciones Más Perfectamente Llevadas A cabo En la historia Moderna En una Cuestión Como si Fuese A David Atacando A Goliat Algo Que sonaría Algo Irónico Porque es esta Cuestión Se acuerdan De la Biblia Cuando David Se enfrentaba A este gigante De la historia Que era Goliat Y que agarra Una de las Ondas Y con una Piedra Pum Le daca Y a Dios Gigante De estos Que eran Como Nephilim No sé Vengan Quienes Atacaban Y aquí Lo que estamos Viendo es que Los israelíes Están entrando A la trampa De este grupo De Hamas Y esta Es muy Compleja No es nada Más Acerca de la Situación Militar Es acerca De la Posición Geopolítica Y ojo Con esto Amigos Porque esto Es muy Importante Es algo Que yo Nada más Se lo he Oído Escuchar A Scott Ritter De manera Quiena Como que Le están pegando Un poquito A algunos Otros Pero si Efectivamente Ustedes Vean Lo que Está Ya Haciendo En el Mundo Árabe Ustedes Vean En la Posición De Apoyo Internacional Ante Lo que Ha estado Haciendo Israel Vean Como Países En el Caso De África Sudáfrica Chad Vaya Poco A poco Más Dicen A sus Embajadores ¿Sabes qué? Regresense De allá El Caso De Bolivia El Caso De Chile Colombia También Se Ha Declarado Oye ¿Qué Está Pasando Acá? O sea A nivel Global Y Está Ganando Esta Intervención Ya ¿No? Y Ya Ya Lo Hizo ¿No? Vean Esto O sea Cada Dos Minutos Ponen Un Anuncio ¿Qué Onda? Si Hemos Visto Cientos De Miles De Gente Que Ha Salido Ustedes Vean El Fin De Semana En Estados Unidos En México Vayan Millones Alrededor Del Mundo Y Ellos Prácticamente Voltearon Todo El Libreto ¿No? Y Ese Fue El Error Estratégico Que Israel Hizo Así Como Nosotros Hicemos Un Error Estratégico Después De 9 Cuando El Mundo No Estaba Alrededor De Nosotros Donde Esto De Destruir La Ideología Del Odio Para Promover Una Aproximación Balanceada Diplomática Para Derrotar A Estos Grupos De Bad Hombres Y Donde Nosotros Lo Que Dijimos Fue Sabes Que Vamos A Hacerlo De Manera A La Fuerza Y Mira Ahora Ni Siquiera Se Ha Derrotado Esto De Eliminar A Estos Liderazgos De Estos Grupos De Bad Hombres Ya Saben Porque Esta Situación Ha Sido Una Ideología Y Lo Único Que Hemos Hecho Ha Sido Fortalecer Estos Grupos Que Se Ha Esparcido Incluso Más Y Ellos Están Haciendo Prácticamente El Mismo Error Porque En Octubre 8 Lo Que Fue Asegurar La Frontera Y Hacerse Las Preguntas ¿Por Que Paso Esto? Como Paso? Y Como Podemos Hacer Que El Mundo Este Detrás De Nosotros Para Buscar Una Solucion A Esto Y Ahora Lo Que Estamos Viendo Son Millones De Personas Alrededor Del Mundo En Apoyo A A Este Grupo Y No A Israel Y Ellos Con Todo Este Rocío Democrático No Han Destruido Este Grupo De Bad Dos Y Donde Donde Han Estado En Esta Campaña Donde Tienen Estos Recursos Suficientes Para 90 Días De Pelea Y Apenas Llevamos 30 Días En Esta Campaña En La Cual En Palabras De Scott Reader Dice Israel La Está Perdiendo Y Es Que Amigos Esto Si es Lo Que Intuyo Que Está Queriendo Decir Scott Reader Y Mucho De Lo Que Incluso Han Dicho Gente Que Ha Estado Pasando Sobre Esto De Que Son Los Mártires De Esta Situación Pero Al Final El Tema Geopolítico Es Donde Quien Está Ganando En Ese Sentido Donde Está El Apoyo Quienes Están Quedando Como Los Devoradores Del Mundo Y Donde Uno De Los Comandantes Israel Está Diciendo Oye No Estamos Controlando Nada Porque Tú Puedes Controlar Quizás Sobre Tierra Pero Debajo De Está Hamas Y Lo Único Que Vas A Garantizar Es Que Salgan De Repente Y Te Piquen No Y Es Lo Que Está Haciendo Hamas El Problema Aquí También Amigos Es El Tema Que Decian Larry Johnson También Y Que Puede Llegar A Utilizar En Este Caso Israel Y Es Rociar Todos Esos Túneles Con Instrumentos Químicos Entonces Ahí Si Esta Situación Claro Que Sería Imagínense Cuántas Decenas De Miles De Inocentes Que También Están Ocultos Y Donde Diario También Las Tropas Israel Están Teniendo Pérdidas Más Vehículos No Han Asegurado Nada Y Donde Están Ya Movilizándose En Estas Areas Urbanas Y Donde Sus Armadas Está Perdiendo Sus Políticos Benjamín Netanyahu También Y Aquí Mientras Estamos Hablando Hay Gente Que Ha Estado Incluso De Estos Que Han Estado Protestando Que Incluso El Presidente De Israel Había Comentado Y Necesitamos A Nada De Que Tengamos Una Intervención Civil Por El Tema De Esta Cuestión Que Mucha Gente Cuantos Marcharon En Contra De La Reforma Al Poder Este Judicial Que Estaba Queriendo Tener Este Hombre Y Donde Incluso Cuando Fue El Fin De Semana Pasado Cuantos Fueron A Protestar A La Casa De Este Señor Llamando Miren Ahí Está El De Que Renunciase Y Donde Imagínate En Una Condición De Tiempos Por La Intervención Por La Democracia Que La Nación Pida Que Se Esté Ya Firmando Su Renuncia Y No Está Ya Marchando En Favor De Vivir Netanyahu Porque Eres Un Criminal Y Recuerda Todos Estos Cargos De Corrupción Donde Querían Que Se Hiciera Cumplir La Ley Y Donde Ahora Estar Diciendo Oigan Yo Soy El Señor Seguridad Así Que Vámonos En Todo Este Camino De Octubre 7 Y Donde Es Una Nación Está En Absoluto Caos Dice Scott Ritter Por La Incompetencia De Bibi Netanyahu Y No Están Ganando Nada Están Perdiéndolo Todo Esto Es Una Gran Victoria Para Este Grupo Vean Esto Caray Como Tantos Pero Ustedes Veanlo Amigos Es La Situación Oye Cuántas Décadas De haber Estado Construyendo Este Aparato De Relaciones Públicas En El Sentido De Cualquier Crítica Cualquier Cuestión Que Ellos Hagan Es Que Es Un Antisemita Y Demás Ahora Vean Lo Que Está Pasando Este fin De Semana Teníamos El Reporte De La Comisión De Lo Que Ocurrió Ese Día Nueve Del 2001 Y El Testimonio De Richard Clark A Traves De Meses Después De Lo Que Ocurrió Y La Información De Seguridad En El Más Alto Nivel Etc Y Era Fascinante Volver A Pensar En Terminos De Lo La Ideología Antes De Lo Que Ocurrió En Octubre 7 Mira Ya Sabes El Problema Es Que No Creo Primeramente Que Nada Si Claro Que Si Hay Un Paralelo Absoluto Entre Los Fallos De Inteligencia Y Sabemos Que Estuviéramos Teniendo Cierta Información De Inteligencia Que Si Si Claro Que Llevaba A La Conclusión De Que Estos Grupos De Bad Hombres Estaban Queriendo Llevar A Cabo Algo Y Ahí Estaba Dándole Este Informe Al Presidente Diciéndole Esta Misma Cosa Pero La Falla Fue La Falta De Imaginación De Parte De Los Políticos Donde No Querían Tomar Estas Decisiones Difíciles Ya Sabes De Actuar En Esta Con Esta Información Y Donde Mira Muchos Este Reportes Tácticos Te Pueden Decir Oye Nosotros Les Dimos Donde Decían Oye Jamás Los Egipcios Les Habían Dicho Hay Algo Que Va A Suceder De Que Algo Está Pasando En La Noche De Octubre 7 Octubre 6 Octubre 7 Y El Liderazgo De Alto Mando Este En La Cabeza De Inteligencia De Sus Militares Ya Tenía Reportes De La Inteligencia Israel De Que Se Iban Allá Iban A Salir Esa Noche Que Vamos A Hacer Llamamos A La Alarma Y Lo Mínimo Que Pudiste Haber Hecho Era Llamar A Las Tropas Y Para Estar Pendientes Y Ponerlos A Todos Con Su Uniforme Su Equipo Y Empezar A Poner Las Luces Y Ya Sabes Lo Que Viene Hay Que Defender Las Fronteras Y Donde Dijeron Sabes Que No No Lances La Alarma Vamos A Hablarlo Ya En La Mañana Empezaron Hablarlo Pero De Una Manera Diferente Porque Fueron Tomados Por Sorpresa Y Esa Es La Falla Y Este Otro Problema Es Que Se Hicieron Tontos Creyendo Que Jamás No Era Capaz De Lanzar Esta Clase De Ataques Donde Decían Que Les Faltaba La Noción De Gobernanza Y Que Es Lo Que Es Un Gobierno Clayton Es Una Pregunta Fácil Que Hace Un Gobierno Cuando Su Gente Esta Siendo Oprimida Cuando A su Gente Les Hacen Esto No Rocios Democráticos Son Arrestados Eliminados Donde El Gobierno Lo Que Hace Es Defenderlos Así Que Este Grupo Es Ese Gobierno Dedicado A Servir A Su Población Y Ese Servicio Es Liberarlos De Esta Opresión Y Así Lo Que Tenemos En Ese Octubre Siete Fue La Forma Más Pura De Gobernanza Porque Estaba Ya Parándose Y Estando Del Lado De Su Gente Para Defenderlos Para Contra El Ocupante El Opresor Y Que Se Ha Rehusado A Hacer La Manera De Hacer El Negocio Y Mira Hay Que Escuchar Este Tema De La Total Destrucción Que Vegas Y Donde Quiero Mostrarte Esta Mañana Mira Esto Lo De Arriba Lo Que Hizo Estados Unidos En Japón Y Aquí Abajo Lo Que Hizo Israel Mira La Comparación Es Increíble Y Es Difícil Decir La Diferencia Entre Todas Estas Imágenes Y Ahora Millones Hay También Estos Planes Y Rumores Y Especulaciones De Diferentes Cuestiones Que Han Estado Ya Emergeando De Canadá Está Ya También Incluso Presionando Millones De Dólares Para Ir Hacia El Domo De Hierro Acaso Los Palestinos En Algún Momento Van A Regresar A Gaza O Ya Se Acabó Otra Vez Que Demone O sea Se Dan Cuenta Mira Yo No Creo Que Los El Pueblo Palestino Vaya Abandonar Gaza Si Eso No Lo Hacen Amigos Van Quedarse Y yo Creo Que Ellos Preferirían Irse Bajo Las Garras De Ellos Que Darse La Vuelta Y Convertirse En Una Diáspora Y Esa Sería Una Derrota Para Los Palestinos Porque Obviamente Si Ellos Abandonan Y es Lo que Le han Dicho Los Egipcios Los Jordanos Donde Oye Nosotros No Vamos A Perder O sea Y Por el Otro Lado En La Propaganda Dicen Es Que Mira Cómo Es Que Nadie Del Pueblo Árabe Los Acepte Y Es Es Como Si Dijera Oye Salte De Tu País Todos Sálganse Que Te Acepten En Otros Lados Pero Eso Ya Nunca Jamás Va A Ser Para Ti Es Como Si Les Dijesen A Todos Los Que Están En Texas En California Sálganse Todos Porque Bueno Ya Esto Va A Ser Parte De México No No Lo van A Hacer Y En Este Caso Obviamente Eso Sería Como Una Declaratoria De Guerra Para Egipto O Para Jordania No Lo Vamos A Permitir No En Este Caso La Tierra Es De Ellos Este Este Tema De Los Yacimientos De Gas Son De Ellos Y Que Va A Pasar Con Esto Nunca Vas A Volver Porque El Mundo No Le Interesas Y La Razón Por La Cual El Mundo Está Hablando Acerca De Palestina El Día De Hoy Fue Por El Ataque Del Que El Mundo Está Ya Dándole La Espalda A Israel Es Porque La Gente Palestina Se Ha Parado Y Decir Véngase Todo Nosotros Nos Encargamos Y Quien No Llora Cuando Ves Estos Pequeños Es Que No Se Amigos Ustedes Piensen Yo Tengo Una Hija Y Me Imagino Esto Es Algo Yo Se Los Digo O O Yo Por Lo Menos No He Encontrado A Nadie Que Pueda Decir Ay Es Que Esto Se Están Defendiendo Y Demás Los Israelitas Y Todo Lo Demás Pero No Hay Manera De Justificar Las Imágenes Que Hemos Visto En Verdad No Por Lo Menos Si Se Trata De Un Ser Humano No Hay Manera O Sea Sea De Donde Venga Es Esto No Se Puede Justificar No Gente Que Se Está Rindiendo Este Es Gente Que Se Está Haciendo Más Fuerte Y Más Fuerte Y Más Fuerte En La Cara De La Agresión De Israel Y La Gente De Palestina No Se Va Abandonar No Va Dejar Gaza Que Es Palestina De Derecho Porque Si Lo Hacen Es La Derrota De Su Causa Están Acometiendo Uno De Los Mayores Actos De Valentía De Ya Rechazar Esto De Hincarse Ante Israel Se Acuerdan Y Digo Esto Es Para Tratar De Entender Un Poco De Una Más Apegada Quizás A Algo Que Podamos Entender Porque Obviamente Creo Que Si Tú Me Estás Viendo Desde Youtube Obviamente Sería Difícil Que Hayas Pasado Por Una Situación Así Pero Quizás En Las Películas Se Acuerdan La De Corazón Valiente Brave Heart Donde Mel Gibson Al Final Bajo Este Personaje Que Interpreta Este El Que Pasa De William Wallace Al Final Cuando No Dice Que Se Rinde Sino Su Último Grito Que Tiene Es Libertad Y la Gente Culpa Jamás Pero Dejemos De Culpar Los Dejemos De Culpar También A Israel Porque Ellos No Están Lanzando Los Instrumentos Por La Democracia Israel Jamás Se Está Parando Por El Derecho De Los Palestinos Así Como También De Israel No Están Presionando Por Los Derechos Si Si Gente Que Está Ya Este Prácticamente Culpando A La Gente Que Está Ahí En Palestina Que Los Están Utilizando Como Escudos Humanos No Puedes Utilizarlo En Tu propia Casa No Era Como Incluso En Una Entrevista De Radio Algo Así Le Decían Es Que Los Están Utilizando Como Escudos Humanos Imagínate En Este Caso Que Te Toman A Tí De REN Que Te Tienen Acá Y Que De Repente Dija La Policía Bueno Al Diablo No Vamos A Lanzarles Una Granada Estos Para Que Ya Se Acabe Todo Esto Oye Y El Rescate Es Que Has Sido Ocupado Por Israel Y Donde Tú No Eres Un Escudo Humano Eres Un Prisionero En Tu Propio Campo De Concentración Así Que No No Creo Incluso El Rey De Jordania Que Es Uno De Los Personajes Más Cercanos A Israel Más De Lo Que Te Puedas Imaginar Ha Dicho Que Que Esto Hacer Que Salga La Población De Gaza Sería Una Declaración De Guerra Y Que Jordania Lo Trataría Como Tal Y Mira Clayton Israel Perdió Hay Muchas Peleas Que Todavía Van A Seguir Mucha Destrucción Y Obviamente Desgraciadamente Pues Va Haber Muchas Pérdidas Esto Y Donde Bueno Israel No Puede Voltear El Libreto Una Vez Más Iba Directo A Un Camino Al Que Inevitablemente Lleva La Derrota La Cuestión Es Cómo 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 La Derrota Qué Tan Grande Va A Ser Porque Al Final Del Día Es En Donde Se Debe De Hacer Ya Un Estado De Palestina Y Donde Entre Más Mantenga Este Conflicto Menos Control Se Va A Tener Y Donde La Mesa De Negociaciones Donde Se Esté Ya Planteando Este Estado Palestino Se Cree Porque Lo Que Vamos A Ver En La Gran Derrota Y La Humillación Porque La Gran Cuestión Que Tenía Israel Era Esta Mitología Del Excepcionalismo Israel De Su Superioridad Y De Que No Podían Fallar Como País Bueno Ya No Queda Ningún Excepcionalismo Sobre Ellos Ya Se Fue De Este Mundo Como Muchos Otros No Hay Superioridad Aquí Ellos De Que Tienen La Mayor Tecnología Del Mundo Y Mira Lo Que Pasó Por Jamás Y Por Jezola Y La Noción De Que Israel Está Fallando En Estos Momentos No Ojo Con Lo Que Está Comentando Esto Es Y Una Vez Más Esta Es La Visión Que Tiene De La Interpretación De Lo Que Está Pasando En Estos Momentos Cada Quien Es Libre De Creer Opinar E Interpretar La Realidad Como Mejor Les Parezca No Es Así Como Que Crean Lo Que Se Está Comentando O Sea Ustedes Nada Más Ser El Final De Este Sionismo Político Si Netanyahu Continúa Navegando Por Estas Aguas Tormentosas Río Abajo Que Puede Ser Muy Muy Malo Para Israel En El Futuro Y Claro Si El Sobrevive A Esto No Un Gran Punto En Donde En Tiempos De Guerra George W Bush Tenia Uno De Los Peores Tiempos De Aprobación Y Donde Después De Haber Hecho Su Primer Lanzamiento De Un Juego De Béisbol Donde Tuvo Una Gran Ovación Después De Lo Que Ocurrió El 9 Ya Saben Que Fecha Imaginen Que Eso Pase Hoy En Día A Benjamin Netanyahu Claro Que No No Me Puedo Ni Siquiera Tener La Hacer La Película Ver A Biden Haciendo Eso No Obviamente No Sería Pues Lo Abucharían En El Estadio Así Que Scott Raider Siempre Es Bueno Verte Muchas Gracias Por Todas Estas Cosas Que Nos Dices Porque Es Increíble Y Creo que Tu Gran Análisis Es Uno De Las Que Más Acerca Todo Lo Mejor Gracias Por Todo Scott Gracias También Por Tenerme ¿No? Entonces Allí Está Amigos Ustedes ¿Qué opinan De esta Situación? ¿Creen Que Vamos A salir En Una Cuestión Donde A ver Vamos A sentarnos A las Mesas De Negociación Y Vamos A tener La Solucion Que Ha Propuesto Incluso Las Naciones Unidas ¿Qué Ha Dicho Nada Más De Dientes Para Afuera Joe Biden Lo Acaba De Decir La Semana Pasada Se Necesita La Solucion De Dos Estados ¿Creen Que Esto Puede Ocurrer? Porque Ni Si Dime Netanyahu Ha Dicho Calle Un Cese Al Fuego No ¿Qué Humillación Sacó Mente Sean Ustedes Mismos Conózcanse De Verdad Quienes Son Sean Empáticos Amigos Para La Gran Humana MX Se Despide Pablo Nos Vemos A La Próxima Y Por Favor Yo Les Pido Si Me Pueden Apoyar A Través De Patreon Se Los Agradeceré También Aquellos Que Ya Están Siendo Mis Mecenas De Patreon Muchas Gracias Por Todo Este Apoyo Que Me Compartan En Sus Redes Sociales Suscríbanse Y Pónganle Clic A La Campanita Para Recibir Todas Las Notificaciones Cuando Haya Nuevos Videoprogramas Hasta Luego